Se lleva a cabo el 8º Festival Comunitario de la Paz. El evento fue organizado por la Plataforma de Profesionistas de Costa Rica, en conjunto a la Municipalidad de San José. Conversamos con Jonathan Picado, vocero de Aplatec, quien nos comenta al respecto. Nosotros como Aplatec perseguimos el objetivo de que todas las personas de las comunidades, de las áreas rurales, de los cantones, de los distritos, de las provincias, crean en sí mismos, piensen que no es culpa de si hay un mal gobierno, si existe que soy pobre. La realidad de nosotros creemos que la riqueza la tenemos primeramente en nuestro espíritu, porque hemos sido formados de una manera espiritual, y también creemos que la parte mental es importante para desarrollarse como profesionales, y no profesionales porque tenemos un título, pero simplemente profesionales porque amamos lo que hacemos, y nuestro enfoque es generar la esencia de las personas hacia algo que ellos realmente deseen hacer, lo cual genere y dé la excelencia. El evento tuvo lugar en el Estadio y Gimnasio Moreno Cartín, ubicado en Barrio Cuba, en la capital del país. Presidente de Aplatec, licenciado Humberto Cubillo, diácono de la Iglesia La Luz del Mundo, dio la bienvenida, y luego miembros del Grupo Coral San Sebastián, deleitaron a los presentes con canciones típicas de Costa Rica. De las actividades culturales y deportivas, destacaron la entrega de un reconocimiento a la Selección Nacional de Waterpolo, campeón en el Torneo Centroamericano 2016, firma de autógrafos por parte del futbolista de Primera División, Bill González, y la presentación del Grupo Musical Contra Vía. Aficionados al fútbol tuvieron la oportunidad de tomar fotografías con las mascotas de equipos de fútbol de Primera División, como el Deportivo Zaprise y la Liga Deportiva Lajuelense. La viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz Quesada, dirigió unas palabras de ánimo a los miembros de la comunidad, y también agradeció a la fuerza pública presente por apoyar en el evento. Niños participaron y hasta ganaron premios al contestar correctamente algunas de las preguntas en la charla marca personal del conferencista y emprendedor Jonathan Picado Rodríguez. Camarógrafos y sonidistas de Berea Internacional Costa Rica estuvieron presentes en conjunto al Grupo Nazaret, quienes brindaron refrigerios a los niños y grupos participantes. Los visitantes pudieron experimentar un ambiente de paz y alegría, manifestándose así que mejores cristianos definitivamente se convierten en mejores ciudadanos. A Platec, miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo, hemos sido enseñados a compartir y a dar todos nuestros talentos, nuestras profesiones en pro de la comunidad, de todo lo que es el área social, en el cual hemos venido a aportar nuestro granito de arena en esta actividad de Recopas. Reportó para LLDM News Alejandra González.